Esto es, charla interior sería, te dijeron algo esta mañana, mira, vas en una combinación inapropiada, o sea, ¿cómo se te ocurre ponerte un buzo verde con un pantalón azul? Eso es inapropiado. Entonces, la charla interior sería toda la mañana, pero si yo le hubiese dicho que yo me siento cómodo así, y, pues, entonces, quién sabe, de repente habrían mejorado el concepto. Ese es uno de los postulados de los que están aconsejándote. De repente, continúa en ese curso de la mañana, pero si yo le hubiese dicho, ¿pero qué te importa? Otro postulado. Bueno, pero si yo le hubiese dicho, es que no tengo más. Y toda la mañana, emitiendo conceptos con relación a eso que te dijeron, ¿por qué combinaste mal tu vestuario? Entonces, toda esa mañana, fue perdiendo energía psíquica en esa charla interior, en vez de ocuparte, bueno, en observar el panorama, en contemplar un día armonioso, bien soleado, bien tranquilo. No, tú estás metido allí, y quizá hasta mirando el piso, pero si yo le hubiese dicho, si yo le hubiese dicho, ¿y por qué? Y de repente llega el medio día a la casa y, vea, finalmente yo hago lo que me da. Entonces, esa charla interior es tan destructiva, tan dañina, que marchita la vida en nuestro interior, que marchita nuestra vida. Entonces, ya de repente nuestro rostro se vuelve uraño, porque vamos inconformes con esa conversación. Si alguien te reclama algo, tú estás horas y horas dando consejos, o sea, personajes adentro de ti, dando ideas de qué habrías podido decir y por qué no lo dijiste. Pero si yo le hubiese dicho, ¿pero por qué no le dije tal cosa? Cuando le vea, le voy a decir sus verdades. Esa charla interior es lo más dañino, y es la causa de muchas enfermedades. Eso lo van a ver ustedes en el estudio de la medicina. Muchas enfermedades surgen de esa charla interior. Y esos charlatanes, esos consejeros, pues obviamente son nuestros defectos psicológicos. Defectos que lo único que anhelan es alimentarse para seguir subsistiendo a costa nuestra, a costa de nuestra energía, de nuestro capital.